¡Muy buenos días con todos ustedes! ¡Muy buenos días, chicos! ¡Muy buenos días, estimados padres de familia! Primero, agradecimiento a todos ustedes por haber participado en este taller. ¡Muy buenos días! ¡Felicitaciones a todos ustedes, a los profesores! ¡Un aplauso fuerte a los profesores! A los profesores de la Tierra Peñaraza y al profesor Carlos Martínez. Gracias, profesores, y a seguir dando duro con la formación integral de la población de Chancay. ¡Gracias! Sí, ya estamos acá calusurando el taller de natación, hoy acá en el castillo de Chancay, ¿no? Hemos estado ya con los profesores haciendo las exhibiciones respectivas del caso, ¿no? Nosotros teníamos una cantidad, un tope de conversación con el castillo de Chancay. Nos estaba dando un precio cómodo para tres días, ¿no? Y por la cantidad de niños, de participantes, se tuvo que llevar un día más, ¿no? Y menos mal que gracias a la administración del castillo de Chancay, que nos facilitó ese día más, ¿no? Vuelvo a repetir, muy buena aceptación, muy buena aceptación. Hoy día ha estado lleno acá con los padres de familia, el compartir también que han hecho, el compartir también que han hecho, muy bueno a todos ellos. Y decirles, ¿no?, que también hemos tenido niños con atención especial, porque la vacación útil también ha sido inclusiva, ¿no? Uno de los grandes objetivos que se tiene la municipalidad, liderado por nuestro alcalde, el doctor Juan Álvarez Andrade, es siempre mantener el estado emocional bueno de los chicos, ¿no? Y también que estos talleres no solamente sirvan de recreativo, sino también para su formación personal, ¿no? Es cierto, salimos de dos años de mucho estrés, y ahora, como han visto, se han recreado los chicos, pero que esto también, vuelvo a repetir, les sirva para su formación integral, que es uno de los grandes objetivos de esta gestión, vuelvo a repetir, liderado por el alcalde del doctor Juan Álvarez Andrade, ¿no? Que combatiendo con deporte, con recreación y cultura, estamos combatiendo también algunas de las lacras sociales, ¿no? Y el día sábado, el día sábado tenemos la clasura de los talleres de arte y cultura, que empieza a las diez y media, con las exposiciones, los proyectos que han hecho los talleres, y a las tres y media empiezan los números artísticos, la danza, los bailes, el teatro, el taller de guitarra, que también va a hacer sus exposiciones. Esperamos que estén ahí todos ustedes, e invitamos a la población de Chancay también que esté presente. La representación de nuestro alcalde, el doctor Juan Alberto Álvarez Andrade, hemos venido a capturar este taller de los chicos de natación, ¿no? Que han tenido durante estos cientos días, desde el mes de enero, y hoy ya se culmina, ya porque estamos a previo ya de empezar el inicio del año escolar, y es por eso que estamos capturando con anticipación. Bueno, agradecerle a los padres de familia, porque han tenido la gentileza de apoyarnos con este taller, de traer a sus niños, y ellos también una manera recreativa de poderlos también estar presentes con ellos, y agradecer también las instalaciones del castillo de Chancay, por lo menos brindado la piscina, para que los chicos puedan tener su taller. Durante todo el año vamos a tener ciclos de talleres diferentes, inclusive estamos pensando en el taller de teatro, pintura, dibujo y pintura, cerámica. Bueno, entre otros talleres que se van a brindar durante todo el año, ya les vamos a dar a conocer, inclusive también vamos a tener a un gran guitarrista, que va a brindar las clases de guitarras, ¿no? Y ya les vamos a dar a conocer mediante la página de la municipalidad. Recuperemos Chancay, estamos con todos ustedes, ciudadanos de Chancay. Gracias. Mi nombre es Jorge López, yo soy el gerente administrativo del castillo de Chancay, y les agradezco por su presencia, a cubrir la clasura de las vacaciones útiles del taller, en este caso de natación, que se ha realizado por iniciativa del gobierno local, ¿no? De la gestión del doctor Juanelo, quien a través del área de desarrollo humano e inclusión, ha hecho posible que decenas de niños, casi dos meses, hayan cumplido con sus objetivos de esparcimiento, de aprender a nadar, de sociabilizar, de pasarla conociendo nuevos amigos y haciendo deporte. Así que, muy contento, se ha cumplido con la misión. La misión era dar esparcimiento en condiciones salubres. Como comentaba hace un momento, la municipalidad, el hospital, semanalmente han venido a través de sus inspectores, a través de la calidad del agua, las instalaciones, si cumplimos con todas las medidas de seguridad, que no solamente los turistas, sino también nuestros vecinos merecen. Es muy importante que tanto la iniciativa privada como nuestras instituciones nos hermanemos y juntos empujemos el coche del desarrollo. Chancay está mejorando, va a seguir mejorando, siempre unidos con un solo objetivo, que es el progreso. Y por ello, yo invito siempre a que nos hagan participar, nosotros estamos siempre llanos a colaborar con nuestra sociedad.